Bienvenidos a Venezuela. Y bueno, estaremos conversando con Elisenda Tobar, que está con nosotros el día de hoy. Bienvenida, Elisenda. Pues, Elisenda, saludar a la audiencia a esta hora de la mañana. Bienvenida a los estudios. Y porque consideré importante también el tener el día de hoy, no solamente las personas que están pasando por la enfermedad como tal, por el proceso del cáncer de mama, sino el entorno. ¿Cuál es la reacción? ¿Cómo lleva el familiar este tipo de situación tan dura? Entonces, bienvenida, bienvenida nuestra querida Elisenda Tobar a los estudios de Guaraña y a Yulmari al aire. Muchas gracias, Yulmari. Gracias a todas las personas que están sintonizando este programa el día de hoy, 19 de octubre. Es muy importante para todas las mujeres de todas las edades. No importa qué edad tengas. Es importante la prevención, estar atentos. Y quiero decirles que sí se puede. Se puede salir adelante. Y nuevamente, te repito, Yulmari, gracias por invitarme, por abrirme las puertas de tu programa. Y bueno, esperemos que pasemos un rato muy agradable conversando. Claro que sí. Estaremos conociendo un poco acerca de esta historia que comentaba a través de Instagram hace un rato y recordándola a todos nuestros queridos usuarios. Ya estamos transmitiendo como yo soy Yulmari Hernández a través de Instagram. Y por supuesto, también está allí haciendo el trabajo nuestra Elisenda Tobar también. Bueno, además de abogado, influencer, ¿no? En nuestra ciudad. Y bueno, una buena hija. Una excelente hija profesional. Y bueno, sabemos la lucha que ha tenido o que tiene al lado de su madre. Recordándole, queridos usuarios, el día de hoy, nuestro programa presentado por Quincaya Ramos, Antigua Manoa. Consciente tu piel con Adriana Díaz en Atares Pack. Pon tu moto a rodar con motorepuestos guasimal. Heladería y pastelería, señor Tony, sabores que te encantarán. Cascada María, diseña y confecciona lo que tú quieras lucir y estrenar. Gente de moto que te ofrece lo que tú necesitas para seguir rodando. Inversiones TAPI Banco, compañía anónima, confort y calidad. Si usted quiere, por supuesto, formar parte o lo que es integrarse a esta tertulia que tendremos el día de hoy. Así lo hablaba con Elisenda. 0412 381 7898 y 0414 947 0885. Además, porque después de pasar por un proceso, cada uno, queda esa experiencia que tú puedes empezar a compartir con otros. Así que Elisenda estará completamente a la disposición de ellos. Háblame un poco, Elisenda, acerca de cómo se determina o cómo fue ese momento en que se dice, bueno, mamá, está pasando algo allí, no es normal. ¿Cómo fue esa escena que cambió desde ese instante hasta la actualidad la vida de ustedes? Bueno, todo empezó hace un año. Fue en los primeros de septiembre, no recuerdo exactamente la fecha. Ella estaba acostada y se tocó porque realmente los nódulos eran fáciles de palpar. Yo se los toco, ella me dice, tengo algo aquí y yo se los toco. Obviamente, lo primero que tú sientes, y es completamente normal, tú te asustas. Porque si tú te tocas algo en tu cuerpo que nunca ha estado allí, tú percibes algo nuevo, tú te asustas y eso es normal. Que tú sientas miedo, que te sientas ansiosa, que tengas nervios. Y recuerdo que eso fue una noche, una noche de los primeros de septiembre del año pasado, 2022. Y obviamente lo primero que dijimos fue, hay que ir al médico. Porque eso tiene que ser inmediato. O sea, apenas tú te sientes eso, por ejemplo, te lo sientes hoy, mañana tienes que amanecer en el médico. O tienes que empezar a moverte para conseguir una consulta con un mastólogo. En el caso de las mamas, con un mastólogo. Nosotros acudimos con la doctora Naiberreina. La estamos esperando. La estamos esperando. La doctora Naiberreina. Y ella nos ayudó muchísimo. Se le hizo un eco mamario. Y la doctora Naiberre efectivamente vio la presencia de dos nódulos sólidos en su mama izquierda. Y la doctora desde aquel entonces me dijo, no me gusta lo que estoy viendo. Y fue muy acertado su diagnóstico. Y desde allí empezó todo. Desde septiembre del año pasado. Desde allí empezó todo. O sea, horas de la noche, siguientes días se determinaron. Vamos a buscar especialistas. Y allí la parte emocional en lo que queda que tenemos que accionar porque no podemos hacer nada con el miedo. Sí. Es obvio, nos podemos quedar paralizados, pero es hora de levantarnos y accionar, ver qué vamos a hacer. Tú eres la única persona que estás al lado de tu mami. Afortunadamente no. Tengo a mi tía en casa. Vivimos mi mamá, mi tía, o sea, la hermana de mi mamá y yo. Y nosotras tres hemos estado allí. Hemos sido, yo siempre le digo el triángulo de las bermudas. Porque somos nosotras tres allí para todo. Y mi tía ha sido de gran ayuda para mí. De hecho, mientras yo estoy aquí hablando contigo, mi tía está con ella porque mi mamá no se puede quedar sola en la casa. Entonces, ha sido de gran ayuda para mí. Mi tía, de verdad, yo no sé qué haría yo sin mi tía. Y siempre lo digo. Y bueno, aparte que, bueno, mi mamá tiene unos hermanos maravillosos que la han apoyado muchísimo. Yo siempre le digo, mamá, yo te tengo mucha envidia porque yo veo que tus hermanos contigo son, o sea, una cosa que están súper pendientes. Te consienten. Y mi tía con mi mamá es cuando en las noches ella no puede dormir, estamos las tres despiertas con ella. Entonces, ha sido un support system, un equipo de apoyo bastante importante. Que eso es lo que necesita el paciente oncológico en estas circunstancias. Y mi mamá afortunadamente lo ha tenido. Yo no me he sentido sola a nivel familiar. Porque mi familia ha estado muy pendiente incluso a los que están lejos. Porque no es que hay, bueno, pero es que yo no estoy allí. Pero estar pendiente y estar allí ha sido crucial para mí. Y bueno, afortunadamente no te digo, ay, estoy sola. ¿Por qué no? O sea, físicamente en el momento tengo a mi tía que está con nosotras. Tú eres hija única. Sí, hija única de mi mamá. De tu mami. Sí, bueno, ya me decías que desde septiembre ya prácticamente, Elisenda, vas para un año. Sí. ¿Vas a cumplir un año con este proceso? Sí, ya tenemos un año con esto. Porque el proceso para diagnosticar el cáncer no fue sencillo. Fue un proceso bastante largo. Y una de las cosas que no me dejará mentir ninguna persona en este país. Es que cuando tú dependes del sistema de salud público de este país. No es fácil. No es fácil. Porque siempre es que hoy no se puede, que no hay luz, que no hay agua, que los zapaticos me aprietan y las medias me dan calor. Entonces se tarda más el proceso. Entonces no fue sencillo, aunque nosotros cubrimos unas partes de los gastos como pudimos. Pero no podíamos cubrir todo. Entonces realmente la realidad, y yo digo que eso es una de las cosas que más te golpea. Desespera, ver, observar que tienes a un familiar y quieres sacarla adelante y de verdad no hay cosas que no están a tu alcance. Exacto. Y que quizás tienes la otra cara de la moneda que es trasladarte, hacer todo lo que es la logística de ir a una cita y todo. Entonces llegar y que las cosas no se den es producto de que hiciste un sacrificio, invertiste todo tanto en todo para ese viaje. Con toda la emoción del mundo de seguir avanzando y no fue así. Entonces, bueno, aparte yo digo que tienes que llenarte de valor para trasladarle eso a ella porque no se vale que caerse delante de ella. Hay muchas cosas que van detrás de lo que es el cuidador, que es una de las cosas de los temas que traigo el día de hoy a mesa. Acá siempre hemos tenido especialistas, los doctores han estado con nosotros y por qué no, indagar un poco. Pero también está el que está alrededor, cómo sobrellevar este tipo de situación. En este caso, Elisenda Tobar tiene su mami, está pasando por el proceso de cáncer de mama, cáncer de mama, una mujer valiosa, una profesora bella. Y bueno, hoy día le ha tocado a ella seguir llevando este proceso y graduarse en todos los aspectos para sobrellevar esta situación. Nosotros estamos conversando hoy, recordándoles, queridos usuarios, hablando sobre lo que es el 19 de octubre. Ya estamos en el 19 de octubre, que se celebra a nivel mundial lo que es la lucha contra el cáncer de mama. Y acá en Guaraña 97.5 FM, por supuesto, estamos presentes para decirle, aquí estamos con todos ustedes, mujeres. Se trata de un crecimiento desmedido en las células del sistema glandular mamario y sus alrededores. Esto provoca tumores malignos que tienden a expandirse hacia el resto del cuerpo. Así que debemos estar muy pendiente acerca de esto. ¿Cómo prevenir el cáncer de mama? Pues según la actividad física, la alimentación saludable, evitar lo que es el sobrepeso, disminuir consumo de alcohol, así como todo lo que es reducir el riesgo de padecer todo lo que es el cáncer de mama. Si usted identifica alguno de estos signos, por favor, puedes consultar al médico. Y que realmente puede existir algunas que otras edades. Hay muchos mitos referentes a lo que es el cáncer de mama, pero hoy estamos conversando acerca de cómo vamos a desarrollar y cómo podemos prepararnos para ese ser querido que tenemos allí, que han dicho un diagnóstico, el cual ha cambiado su vida. Pues recordándole, queridos usuarios, estás en primera clase con Yulmari Alaire. Ya estamos agradeciéndole, por supuesto, a nuestros queridos anunciantes, quienes presentan esta entrevista el día de hoy. Quincaya Ramos Antigua Manoa, consiente a tu piel con Adriana Díaz en Adal Spa. Pon tu moto a rodar con motorepuestos o asimal. Heladería y pastelería, señor Tony, sabores que te encantarán. Cascada Mariet, diseña y confecciona lo que tú quieras lucir y estrenar. Gente de moto, inversiones Tapibank, compañía anónima. Ya regresamos con más. 10 con 55 minutos de la mañana. Hermosos temas, besos en guerra. Omar Acedo, saludos, esposo, te envío ese saludo para ti. Sí, ok, mi bella doctora viene en camino. Neibe Reina, ya viene por allí. Manuel Perdomo, pendiente. Pendiente que ya estamos en espera de nuestra doctora por acá. Y bueno, mientras sigo conversando con nuestra querida Elisenda Tobar. Elisenda, cuéntanos, referente a lo del proceso de especie de neighbor, ve esto aquí en Altagracia de Urituco. Te dirigiste no a la ciudad de Caracas, sino me indicabas que a Maracay. Fuimos primero a hacerle la mamografía en San Juan de los Morros, por recomendación de la doctora Neiberg, porque ella dijo allí las imágenes salen mejor y no sé qué. Luego de allí fuimos a la Sociedad Anticancerosa del Estado Huarico, en San Juan de los Morros. Luego de allí nos trasladamos a Maracay porque nos dijeron que había que operarla para sacarle esos nódulos. Nos fuimos hasta Maracay, al Hospital Central de Maracay, por allá hicimos todas las gestiones. Lamentablemente no se pudo operar porque, por lo que mencioné anteriormente, el sistema de salud público de este país se tarda tanto por una cosa y otra y la operación no se pudo dar. Entonces tuvimos que irnos directamente a quimioterapia por recomendación del cirujano oncólogo. Nos vamos con el oncólogo, ya todo esto fue por Maracay, porque a mí se me hizo más sencillo irme hasta Maracay, porque tengo familiares allá. Nos vamos hasta Maracay y allí comenzó todo este proceso, que desde febrero. Ella la primera quimioterapia se le hizo en febrero hasta el día de hoy. Ya lleva 12 tratamientos. ¿Y esas quimioterapias en Maracay? En Maracay. ¿Cómo hacía esa reacción con ella? No voy a dejar por fuera antes de continuar con esto que es el proceso. Tú al enterarte de esto conjuntamente, ella se afectó emocionalmente. ¿Cómo fue la reacción de tu mami? ¿Qué debieron hacer al respecto? Claro, obviamente, como todo, tú te sientes, tú te asustas. Cuando tú te tocas algo en tu cuerpo que no es normal, tú te asustas. Obviamente estaba nerviosa, yo también, todos estábamos nerviosos, ansiosos a la expectativa. Yo como que, ok, ¿qué sigue? ¿Qué hay que hacer? Eso fue lo primero. Creo que todos estuvimos allí moviéndonos muy rápido. Y digo todos porque yo no andaba sola con ella en aquel entonces. Estaban mis primos, estaba mi tío. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que sigue? Obviamente el nerviosismo no nos detuvo. Porque obviamente, te repito, todos estábamos nerviosos, todos estábamos asustados. Estábamos a la expectativa. ¿Qué hay que hacer? Y eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y se lo recomiendo a todas las personas que estén pasando por esto. O sea, está bien que te sientas mal y está bien que estés asustada y está bien que estés nervioso. Es normal. Pero no te detengas. Hay que seguir porque eso es lo que hay que hacer. Hay que hacer la tarea. La tarea hay que hacerla. Hay que ocuparse. No solo preocuparse, sino ocuparse. Y nosotros nos preocupamos y a la misma vez nos ocupamos. Entonces estuvimos allí en ese proceso. Obviamente, mi mamá muy ansiosa, muy nerviosa, como todo. Y es completamente normal. Y hasta que comenzó todo este proceso, que sorprendentemente, ya con las primeras quimio, mi mamá ha sido una mujer muy fuerte. Y yo siempre se lo digo y la admiro muchísimo. Y siempre le digo, yo hasta te tengo envidia, chica, porque tú eres más fuerte que yo. ¿A mí qué me han dado? Que sí, gripe. A mí lo más fuerte que me ha dado en la vida es neumonía. Y yo estaba ahí. Y mi mamá ha estado, ¿sabes? Al pie. Un robo. Y porque, claro, las quimioterapias no le pegan igual a todo el mundo. Que eso es algo que hay que estar claro. Muchas personas te empiezan a decir, no, que aquella le diga esto, aquella. Y se te empiezan ese miedo, ese temor colectivo le llega al paciente. Que eso es lo que yo digo que no debe ser. Se debe apartar todo eso. Hay que apartar todo eso. O sea, llegan, no, que tú sabes que fulana le dice. Ay, no. Ay, no, no. Colocar un anuncio, ¿sabes qué? Entonces cae al paciente, no le hace bien. No todo el mundo puede entrar a la casa, mira esto, porque te vuelven de realmente... Nada de malas vibras. Y al paciente oncológico hay que estarlo apoyando y darle ánimo. Entonces es difícil porque uno que el familiar del paciente, yo siempre se lo digo a ella, yo no subestimo tus malestares. Y yo siempre trato de ser empática porque yo le digo a ella, independientemente, que yo no estoy sintiendo literalmente lo que tú sientes, a mí me afecta porque eres mi mamá. Y si a ti te duele algo, literalmente a mí no me va a doler, pero me duele. Claro. Me duele porque eres mi mamá. Y yo sí he tenido días donde yo digo, yo no sé qué hacer. Yo no sé qué hacer. Porque lo que yo puedo hacer, yo lo hago. Llamo al doctor, llamo aquí, llamo allá, voy, hago la rifa, vendo torta, voy para aquí, hago la diligencia. Pero hay momentos donde yo me bloqueo y digo, no sé qué hacer. No sé qué hacer. ¿Qué has hecho en esos momentos que encuentras que no encuentras qué hacer? Mira, yo trato de respirar profundo y trato de mantenerme enfocada. Y digo, ok, ¿qué puedo hacer ahora? Hay momentos donde me pongo a rezar, como hay momentos donde yo le digo, Dios, ya yo no encuentro qué oración rezar. Porque ya yo siento que las oraciones que yo estoy rezando no son. Entonces, se llega un momento en el que yo digo, que me va a quedar tranquila, voy a respirar. Y voy a seguir haciendo lo que estaba haciendo hasta ahora. Que es no parar. No me he dejado de mover. Claro. Y en ese aspecto, mi mamá, y eso ha sido algo que a mí me ha llenado mucho. Ella reconoce siempre mis esfuerzos. Y ella me dice, hija, tú has hecho de todo. Te has movido. De verdad, hija, tú eres una muchacha demasiado fuerte. Te quiero muchísimo. De verdad que, o sea, yo no sé qué haría sin ti. Yo a ti te veo. Que tú corres para aquí, para allá, Dani. De verdad, tú has hecho demasiado. Y eso es algo que a uno como hijo, eso llena. Claro. O sea, tú te llena que tu mamá, que tu papá. Te motiva para seguir. Te motive para seguir. Y reconozca, hijo, de verdad. O sea, todo lo que tú estás haciendo vale. Y yo lo aprecio. Y estoy tan orgullosa. Eso es algo que a ti como hijo te llena. Y a veces yo siento que no es suficiente. Y cuando a mí muchas personas me dicen, ay, yo veo cómo eres tú con tu mamá, que la atiendes también. Yo digo, a veces yo siento que no es suficiente. Y yo siento que yo no estoy haciendo nada especial porque yo la estoy tratando de la misma manera como ella me trataba a mí cuando yo era pequeña que estaba enferma. Ese es. Ella, ella no sé si, ella cosechó amor o ¿cómo se dice? Sembró. Sembró amor y está cosechando amor. Claro, así es. Exacto. Y yo por eso digo, yo no estoy haciendo nada especial porque mi mamá era así cuando yo estaba enferma. Era amorosa, era atenta, estaba pendiente, corría para aquí, corría para allá. Yo creo que ella era mejor enfermera de lo que soy yo ahora. Y ella, Elisenda, en este caso, se escucha que hay pacientes que han llegado, en un momento se han llegado a deprimir, otros se han llegado a sentir un poco amargados en el sentido de que no se les puede hablar porque ya no toleran, están de mal humor. ¿Cómo ha sido el comportamiento de tu mami en el proceso? Ya hemos escuchado, y bueno, lo hermoso, porque sé que, bueno, qué mejor testimonio, Elisenda, bueno. Pero ya tú como hija y ella ahora como paciente, ¿cómo ha sobrellevado eso? Bueno, mi mamá, voy a ver y te repito, ella ha sido una mujer muy fuerte, y siempre se lo digo, y yo la admiro mucho porque es una mujer muy fuerte, y yo la admiro mucho, de verdad, de verdad que sí. Ella a veces dice, ay, yo creo que yo no soy fuerte. Sí era fuerte, sí era fuerte, porque realmente se ha mantenido. Obviamente tiene sus días donde ella se quiebra porque es un ser humano y no es perfecta, como todo. Y obviamente ella tiene noches donde le da ansiedad y todo eso, porque obviamente es normal cuando tú atraviesas por este tipo de procesos y es tan largo, ¿no? Y bueno, para eso hemos estado mi tía y yo allí acompañándole, y bueno, o sea, al momento físicamente hemos estado con ella, ¿no? La familia también ha estado pendiente de ella. Pero sí, vuelvo y te repito, yo muchas veces no hablo mucho de cómo ella se siente, porque ella ha sido muy reservada con sus sentimientos y con su imagen. De hecho, ella no permite que yo suba fotos de ella. Ahora con, ya le está saliendo el cabello. Me imagino porque ella es tan coqueta. Ella sí es muy coqueta. Bueno, su cabello siempre me llamaba la atención. Ella iba a mi casa, el negocio es muy bella. Sí, ya le está saliendo el cabello y se lo pintó de rojo. Bichota como Karol G. Ay, mírala. Ya la vamos a ver pronto. Y su cuerpo muy lindo. Entonces, tuvo una sola hija, pero siempre tuvo ese cuerpo bonito y esa elegancia. Siempre ese recuerdo de tu mami. Dios la bendiga y sé que va a salir adelante. Recordándoles, queridos usuarios, estamos hablando con Elisenda Tobar. Ella tiene su mami que padece el cáncer de mama y le ha tocado ser la cuidadora de su mami. Y pues, recordándole que este programa llega a todos ustedes gracias a Quincaya Ramos, Antigua Manoa, Consciente a tu piel con Adriana Díaz, en Adara Spad, Motorepuestos Guasimal, Heladerí, Pastelería, Señor Tony, Cascada, Mariette, Gente de Moto, Inversiones, Tapiván, Compañía Anónima. No cambien. Ya regresa Yulmari al aire. Ya, hoy 19 de octubre, ya casi despedimos a nuestra querida Elisenda Tobar, que nos ha dado este testimonio magnífico acerca de, bueno, de lo que le toca día a día vivir con su mami allí en casita, ¿no? ¿Cuáles serían esas recomendaciones finales que tú nos puedes dejar a esa persona que pueda estar pasando por este proceso? Bueno, las recomendaciones que yo le doy a la sociedad en general, tanto a familiares de pacientes como amistad de familia, primero y principal, ser empáticos. Segundo, no subestimar el malestar o el dolor o lo que sea que esté sintiendo el paciente. Tercero, tratar de brindar el apoyo en lo mayor posible. No juzgar, porque a veces se juzgan mucho las decisiones o por qué se está actuando de esta manera o por qué se está diciendo esto, por qué se está haciendo aquello. Tratar de ser, o sea, si yo resumo todo en una palabra, tratar de ser empáticos. Empáticos, empáticas, porque el apoyo y que se entiende y que no juzguen y que no critiquen es lo más importante, porque tú no sabes cómo vas a reaccionar ante una situación como esta hasta que te llega. Una vez que a ti te llega esa situación, es donde tú sabes de qué estás hecho y donde tú sabes cómo vas, donde tú te das cuenta, no sabes, te das cuenta cómo vas manejando la crisis. Entonces, ser empáticos, yo lo resumo en una palabra, sean empáticos. No juzguen, no critiquen, apoyen. Y si ven que la persona se aísla, tratan de estar allí pendiente en mayor o menor medida. Sé que todos tenemos problemas, pero resumen. Sean empáticos, no juzguen y no critiquen. Gracias por esas recomendaciones que nos has dejado el día de hoy. Saludos a tu mami, bendiciones para ella. Bueno, seguiremos en oración y estamos aquí, siempre a la orden, Elisenda. Para cualquier, sé que siempre has estado recaudando hoy. Una joven luchadora, ¿vale? Por nueve hijos. Por nueve hijos. Así, y esa actitud, siempre con el ánimo, pues, importante. Y siempre me llamaba la atención. Elisenda, muy precavida, andaba siempre, todo el mundo, con su tapabocas. Claro, esa es otra cosa. Porque no puede, ¿verdad? Ella tiene que pensar en que mamá está allá en la casa y yo me tengo que cuidar para cuidar a mamá. Y eso es muy bonito. Dios te bendiga, una excelente hija. Te despido porque ya tienes que ir. Te me dice que tienes que ir a ese almuerzo. Sí, tengo que montar el almuerzo. Ay, Dios mío, a cocinar, que quede bien rico ese almuerzo. Mientras nosotros, por supuesto, le damos la bienvenida. Está con nosotros Naybé Reina, nuestra querida doctora, astólogo, que ya es especialista. Y que, por supuesto, le ha tocado en esta oportunidad. Tuvo también esta ocasión, uno de tantos casos, que le ha tocado, bueno, estuvo con la mamá de Elisenda. Y hoy, bueno, nuestra querida doctora, usted bendiga. Te voy a tomar, no sé cuántas fotos te voy a tomar acá en el estudio para dejarte aquí. Mi bella Naybé, bienvenida, bienvenida. Estoy contenta de tenerte acá en Guaraña. Y bueno, cuéntanos, aparte de darte la bienvenida, cómo se prepara en este día, que es Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que hay, por lo general, realizan programas, actividades, por recordar, pues, este día a nivel mundial. Entonces, coméntanos un poco, cómo ha sido en este tiempo, en Altegracias Orituco, tú que trabajas con el área, ¿cómo se ha desarrollado? ¿Has mantenido, ajá, exactamente, has mantenido ya muchos casos? ¿Ha existido un crecimiento respecto a lo del cáncer de mama en la zona? Bueno, buenos días. Gracias, mi hermana Bella, por la invitación. Un placer para mí estar nuevamente acá en la emisora para comentarles acerca de este día que se está, vamos a decir, que celebrando a nivel mundial de la lucha contra el cáncer de mama. ¿Ok? Es una lucha que no solamente sostenemos el 19 de octubre, sino que sostenemos o mantenemos a diario todos los que somos ginecólogos y en especialidad mastólogos, esta lucha que está en auge cada día, más aumentada la incidencia a nivel mundial y nacional. Es de gran preocupación, de verdad, este aumento y es como te digo, no solamente el día de hoy, sino que todos los días estamos como que incentivando a la población y bueno, respecto ahorita al mes, estamos en varias actividades, hemos tenido varias actividades con la finalidad de instar a la población a acudir a la evaluación a tiempo, porque con respecto a este, que es uno de los tantos casos que hemos tenido en el municipio de José Tedeo Monaga, la chica que estuvo presente acá, son muchos los casos, son muchos los casos, ¿ok? No es solamente acá en nuestro municipio, es a nivel nacional que está de verdad aumentada la incidencia, aumentada la mortalidad, es de gran preocupación y según lo que estaba leyendo anoche en la literatura acerca de lo que viene, en las próximas décadas se estima que esto irá en aumento, entonces vamos a hacer diagnóstico precoz, en eso estamos enfocados ahorita en esta campaña, ¿ok? En eso estamos enfocados, en el diagnóstico precoz. Sí, vale, es importante. ¿Y a qué se determinará, Nayber, por lo menos, doctora, este, en este caso, fíjate, me acabas de decir que se dice que viene un crecimiento, ¿por qué? ¿Hay algo que motiva, que permite que esto, en tal sentido, siga creciendo esta estadística? ¿Qué lo promueve? ¿Qué atrae entonces este desarrollo? Ahorita, actualmente, no tenemos una etiología fija, segura, que vamos a decir, es por tal o cual motivo que está en auge esta enfermedad. Hablamos de factores de riesgo, los que son modificables y no modificables. Están los modificables, los cuales son el ejercicio, la obesidad, la dieta, ¿ok? Esos son los que podemos modificar. Pero factores de riesgo no modificables, como la edad, la menarquía precoz y otros, el factor genético, el factor hereditario, aunque actualmente tenemos aproximadamente un 75% de carcinomas esporádicos, los cuales ocurren sin ningún tipo de antecedentes. Los esporádicos son denominados así, ocurren sin ningún tipo de antecedentes, lo cual hemos tenido en la práctica médica actualmente. Y hace aproximadamente 12 años, cuando en mi casa de estudio, en el Hospital Militar de Caracas, ya veía, yo me impresionaba como la mayoría de los pacientes que acudían y tenían este diagnóstico, no tenían ningún tipo de antecedente familiar, ningún tipo de antecedente hereditario, ¿ok? Entonces, hablamos de factores de riesgo modificables y no modificables, como los que acabo de comentar. Entonces, modifiquemos los que se puedan, ¿ok? Cambiar. Pero realmente es algo que está ahorita, digamos que son varios factores los que influyen, no hay una etiología precisa que podamos decir, vamos a atacarlo aquí de esta manera. Y actualmente, vamos a decir que la mayor incidencia es en pacientes todavía se le puede considerar jóvenes, pues entre los 35 y los 45 años. En mi práctica médica he tenido pacientes, la mayor cantidad entre 40 y 45 años. Pero pacientes de avanzada edad también se puede presentar este cáncer, lo cual en pacientes jóvenes ha sido un poquito más agresivo la enfermedad. O sea, que desde los 40 años, 40 a 45, ¿es imposible que nunca has tenido un caso menos? Sí, pero el más frecuente ha sido entre ese promedio de edad. Sí, he tenido casos pacientes, bueno, hubo un caso, ahorita actualmente todavía está el diagnóstico porque hubo una residiva, pero la paciente debutó con 26 años de edad. 40 y 45 años ha sido el más frecuente. He tenido pacientes de avanzada edad, 75, 76 años, pero la más frecuente ha sido esta edad. Si tuve pacientes jóvenes entre finales del año pasado e inicios de este, 32, 33 años. Es decir, que no hay un límite de edad, ¿ok? Cuando hablamos de iniciar la evaluación, indicamos nosotros los mastólogos a partir de los 18 años, la mujer debe comenzar ya con su evaluación, no solamente con la autopalpación, sino con el ecomamario que es el que permite darnos datos, darnos diagnósticos. Pero a partir de los 35 años soy partidaria de iniciar ya con el estudio de mamografía, lo cual nos permite determinar un diagnóstico más precoz, ¿ok? Y hay muchos otros estudios también, por supuesto, un poco más avanzado y mucho más costoso, que eso es lo que limita a la población también para el diagnóstico precoz. De poder realizar, no está al alcance de la población, pero este recurso que es la mamografía no lo disponemos en nuestra localidad, pero si hay zonas cercanas donde se puede obtener este recurso, no es tampoco tan costoso, pero donde podemos echar mano y poder hacer un diagnóstico precoz y atacarlo a tiempo. Y es mejor tocarte y que no te toque a ti, es lo importante resaltar. Y lo que está en nuestras manos, lo que ya es a cierta edad, obligatoriamente, y llama mucho la atención, como un número de personas que han tenido, conocí recientemente a una señora de 88 años con una retención, bueno, magnífica. Y lo primero que se me ocurrió decirle, bueno, qué bien, usted de verdad quizás no comió mucha hamburguesa. Y todo este tipo de cosas, porque el hábito, el hábito que actualmente nosotros tenemos, quizás no nos puede ayudar, ¿no? El cuidarnos, tomar en cuenta que realmente la alimentación es importante, el hacer ejercicio, que así quizás, no, bueno, no es solamente por tu figura, sino por cuestiones de salud. El hábito sí puede, de alguna forma, evitar o reducir el riesgo de padecer el cáncer de mama. Claro, porque estamos hablando de factores de riesgo modificables, y tiene mucho que ver la dieta. Dieta no hablamos de, para bajar de peso, como también lo dices, una buena alimentación, donde sepamos qué estamos incluyendo dentro de nuestra alimentación diaria, qué nutrientes o qué déficit podemos tener en vista de que no los consumimos. Entonces, hoy día se presta mucho para lo que son el consumo de calorías vacías, o alimentos que no nos aportan ningún tipo de nutrientes. Entonces, el realizar ejercicio, sí, no tanto por mantener una figura, sino porque eso me va a proporcionar diferentes beneficios, me va a aportar al organismo, que por supuesto para prevención de enfermedades es fundamental. Entonces, sí, actualmente con la vida, el estilo de vida que llevamos ahorita en nuestra actualidad, siglo XXI, tendemos mucho a ser más consumidores de alimentos procesados, de alimentos transgénicos, de alimentos que contienen muchos conservantes, de no realizar ejercicios, de no tener una dieta de verdad bastante sana. Entonces, se tiende mucho a eso en estos tiempos. Estamos conversando con Neyber Reina, la doctora Neyber Reina. Ella es ginecólogo, mastólogo y que, por supuesto, está completamente a la disposición, Centro Médico Orituco. Ahí está siempre a la orden de todos ustedes. Ya regresamos, ya vamos a seguir conversando, ya casi finalizando nuestra programación el día de hoy, no sin antes recordándoles a todos nuestros queridos usuarios que esta entrevista en Yulmar y al aire llega gracias a Quincaya Ramos, Antigua Manoa, Adriana Díaz, Queun Adara Spad, Motorepuestos Guasimal, Heladería y Pastelería, Señor Tony, Cascada Mariette, Gente de Moto, Inversiones Tabibán, Compañía Anónima. Síguenos a través de las redes sociales. Ahí estamos como arroba guaranafmaltagracia, arroba yo soy Yulmari Hernández. Bueno, seguíamos por acá, queridos usuarios, recordándoles, ya seguimos con nuestra doctora Neyber Reina, ginecólogo, la única mastólogo de nuestra ciudad de Altagracia de Orituco. Pues cuéntanos un poco, doctora, cómo cuando llega ya el paciente allí al consultorio, qué es lo que sigue, la inquietud que puede llevar, cuál es ese proceso de ustedes como del caso suyo como mastólogo especialista en tratar este caso. Ok, bueno, en términos generales voy a hablar de cuando la paciente llega con una inquietud, con una molestia, como muy bien lo has dicho. En vista de que hay mucho auge de esta enfermedad, hay mucho temor de la paciente de acudir al médico, de acudir para que te revisen y se tiene mucho temor, por supuesto, de oír la palabra cáncer. Se ha tenido la oportunidad de ver una cantidad de pacientes que acuden con alguna molestia, con algún, refieren algún síntoma, lo cual no tendría nada que ver, luego que realizamos la evaluación, el eco mamario, no tenemos un diagnóstico de que se trata de una enfermedad maligna. Sin embargo, las pacientes que han acudido, que acuden porque tienen la palpación de un nódulo, que normalmente no les molesta. Siempre cuando hacemos énfasis en lo que es la autopalpación de mamas, vamos a hablar de que las características, una de las características de estos tumores es que van a ser indolores, es decir, no van a producir ningún tipo de dolor. Entonces, una vez que realizamos el estudio con ecografía mamaria, que muchas veces me ha tocado también diagnosticar este tipo de tumores, porque por ecografía, gracias a Dios, tenemos bastante datos que nos puede aportar para hacer este diagnóstico sin todavía llegar a la mamografía. Ojo, el método de pesquisa número uno es la mamografía, ¿ok? Pero yo soy partidaria, como mastólogo indico que el diagnóstico se debe hacer en complemento del examen físico, el estudio ecográfico y la mamografía finalmente, ¿ok? Todos estos tres estudios me van a dar un diagnóstico preciso, pero muchas veces cuando la paciente acude, que ya tiene el nódulo, que ya tiene el tumor, ya por ecografía podemos diagnosticar. Para mí, como mastólogo, es un tanto difícil manejar este tipo de situaciones, este tipo de diagnóstico, porque es algo bastante fuerte. El testimonio que acabamos de oír, y así como ella, muchas que hemos tenido este tipo de casos, entonces hay que informar al paciente, hay que informar de que algo no anda bien. Por supuesto, no manejamos la palabra cáncer, pero sí alertamos a la paciente, mira, debes hacerte el estudio de mamografía, porque hay que biopsiar el tumor que está presentando, el nódulo que está presentando, hay que biopsiarlo, pero es algo que podemos tratar, ¿ok? Inmediatamente, o sea, no le vamos a dar el diagnóstico, pero no le vamos a dar la salida, no le vamos a dar las herramientas, no. Claro. Inmediatamente le hablamos que hay tratamiento para esto, ¿ok? Que luego de una vez obtener el diagnóstico a través de biopsia, es que vas a ir al tratamiento oncológico y pasar todo ese proceso. Hay muchas que han superado el proceso, hay muchas que se han sometido y otras que cuando llegan ya prácticamente es un poco tarde, porque ya tenemos un estadio avanzado. En la experiencia he podido ver de que ya cuando evalúo al paciente, ya yo puedo decir, claro, no le puedo decir al paciente, informarle inmediatamente, mira, está en un estadio avanzado porque es bastante fuerte, pues la parte psicológica, la parte quizás emocional, es un tanto difícil de manejarlo. Pero sí se requiere mucho de lo que es el apoyo familiar, el apoyo de su grupo que le rodea para poder superar esto. Hay muchas que han salido del proceso, hay unas que están actualmente y hay otras que lamentablemente ahorita no las tenemos. Entonces es bastante, vamos a decir que vamos a alertar a acudir a tiempo. Por supuesto, la paciente que tenga sus chequeos periódicos va a tener menos incidencia de presentar la enfermedad. Claro, es que en este caso, fíjate, hablabas de que si puede ser que sea a tiempo, que esto es importante resaltarlo, que en realidad la persona que tenga esa inquietud, que suelte el temor porque por lo general ir a cualquier tipo de médico, y más en este caso, esta especialidad, tienen miedo a una respuesta y esa palabra que no queremos mencionar, que no queremos ni nombrar. Entonces, en este caso estás recibiendo aproximadamente, desde el punto de vista como especialista, como mastólogo de nuestra ciudad, ¿Has podido sentir que existe ya un nivel de interés de parte de las mujeres para prever el cáncer de mama o llegan sencillamente, bueno, porque nada más me apareció esto y ya, o sea, y listo, porque estamos como que acostumbrados, bueno, voy a ir al médico porque me siento mal, ya, me siento mal. O bueno, voy a ir porque quiero checarme de una vez y voy a ver qué tal, ¿cómo se ha manejado? ¿Crees que sí ha servido, se ha creado conciencia respecto a esto, lo del cáncer de mama o la prevención del cáncer de mama en nuestra ciudad? Sí, se ha creado cierta conciencia, ok. Sin embargo, hemos realizado una programación ahorita que vamos a iniciar por la reambulatoria para hacer más que todo el examen físico porque son los recursos que tenemos a la mano. Pero en medio de esa travesía vamos a hacer campaña del diagnóstico precoz. Sí he tenido un aumento, vamos a decir, en la preocupación, en instar a la población a acudir a la consulta. Sí hay muchas que han acudido para su control porque producto de la pandemia, producto de la crisis del país, que es lo que comentan muchas pacientes, les ha limitado acudir a su chequeo que debería ser anual. Entonces, sí hemos tenido ya como que campaña, concientización de la población para prevenir esta enfermedad. Y se sigue realizando. Es un proceso que hoy lo resaltábamos y durante este mes, porque ya es octubre, es el mes rosa, es la semana rosa, es el día rosa. Y es lo que comentaba la doctora, ¿no? Este es algo que debería ser permanentemente. No vamos a esperar que llegue el día. Sí, claro, se ha sido y se ha nombrado a nivel mundial este día porque es, bueno, la campaña que debemos realizar, pues como este programa que estamos brindándole a la audiencia el día de hoy, con el fin de que de verdad despertemos, con el fin de que nos detengamos un momento quizás con el día a día, que nosotras como sobre todas las mujeres tenemos en ocupaciones o preocupaciones o prioridades, porque en otras oportunidades, bueno, ponemos otras cosas como prioridad y nos olvidamos de que esto también es importante. Entonces, haríamos ese llamado a todas esas mujeres que vayan y te visiten porque estás allí. Es la única mastólogo que tenemos acá en esta ciudad de Altagracia, Orituco, la doctora Naybel Reina. Y usted puede ubicarla en el Centro Médico Orituco. Tienen allí las redes sociales a través del Centro Médico y números de contacto también, doctora. Sí, claro que sí. Tenemos los números de contacto que ya están en la publicidad. Pueden tomar nota. Y estamos a la orden. Estamos a la orden para atender cualquier tipo de caso. Como les dije, es un complemento, ¿ok? Un complemento de estos estudios. No es solamente limitada la mamografía y que con la mamografía yo me voy a hacer el diagnóstico de cáncer de mama. No, es un complemento. Entonces, por supuesto, instamos a la población a que acudan, se hagan su chequeo. Siempre estamos en esa lucha constante, en esa información constante, los ginecólogos, de informar a las mujeres. Acude, hazte tu chequeo. Es anual. Mientras más controles tengas, es decir, tengas tus controles periódicos al día, menos posibilidad, por supuesto, tendrás de padecer el cáncer de mama. Entonces, es un llamado a la población en general. El recurso de la mamografía no lo tenemos acá en Altagracia de Orituco. Esto, esperemos Dios mediante, nos provea pronto un equipo de esa magnitud y podamos tener este recurso a la disponibilidad de todas las mujeres. Pero es importante, ¿ok? Es importante, querida Altagracia de Orituco, queridas mujeres. Bueno, hemos tenido de verdad este programa, bueno, como todos, de altura. Gracias, doctora, por ese tiempo que sé que estaba muy ocupada la doctora Nayber y tuvo ese chance para venir acá y estar con nosotros. También agradecemos a nuestra bella Elisenda Tobar, que estuvo con nosotros también el día de hoy, contando parte de su testimonio. Y bueno, recordándoles, queridos usuarios, una vez más, la doctora Nayber Reina, quien es ginecólogo y mastólogo, la única mastólogo en nuestra ciudad de Altagracia de Orituco. Ubícala en el Centro Médico Orituco. Así que tócate tú, pues, para que no te toque a ti. Pues en la presidencia nos acompañó Orlando Amá, dirección de la estación Julio César Pulido, departamento digital en Hernández. En la parte técnica, Manuel Perdomo. Yo soy Yulmari Hernández, productora nacional independiente, número 26801, con el certificado de locución profesional 60255, quien estuvo en la producción y la conducción de este programa Yulmari Al Aire. Creamos para hacerte crecer junto a nosotros. Yulmari Al Aire. Fue una presentación de Quincaya Ramos, Antigua Manoa. Adriana Díaz con Adara Spa. Pon tu moto a rodar con motorepuestos guasimal, heladería y pastelería, señor Tony, sabores que te encantarán. Una presentación de Cascada Mariette, diseña y confecciona lo que tú quieras lucir y estrenar. Gente de moto que te ofrece lo que necesitas para seguir rodando. Inversiones Tapivan, compañía anónima, confort y calidad. Agradecemos entonces a nuestros invitados, a nuestra invitada. Se despide nuestra invitada, la doctora. Gracias, doctora. Un placer, gracias por la invitación, de verdad, de aportar algo a nuestra población. Estamos a la orden y, bueno, complacida de verdad de haber estado acá en tu entrevista. Muy bien, gracias a todos ustedes. La bella Elisa, Endato Bar, saludos a su mami. Once con cincuenta y seis minutos, tócate para que no te toque a ti. Hay de los que a los malos le llaman bueno y a los buenos le llaman malo. Síguelo, Venezuela.